Solo hay, solo tú ¡Ahí, suñan, ¡jo, sardar! ¡Posa, ¡dil, ¡dil, ¡lagi, vay, ¡yáár! ¡Ya, dil, ¡şakúr, brášak, ¡javé, oh, ¡valá! ¡Ath, ¡vó, rey, ¡car, ¡vó, ¡jáni! ¡Bad hay, caros, ¡gobá, ¡hame! ¡Ath, ¡oh, rey, caros, ¡jáni! ¡Bad hay, caros, ¡gobá, ¡hame! ¡Ath, ¡oh, rey, caros, ¡jáni! ¡Bad hay, caros, ¡gobá, ¡hame! ¡Bad hay, caros, 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 ¡hame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!